Por lejos que te vayas Un día te alcanzaré Por mucho que te escondas Al fin te encontraré El mundo siendo mundo No me podrá vencer Si caben cinco letras Muy grande no ha de ser Te seguiré en las sombras Te buscaré en los mares Y en las notas perdidas De los viejos cantares Por lejos que te vayas Un día te alcanzaré El mundo no es muy grande Y al fin te encontraré Por lejos que te vayas Un día te alcanzaré Por mucho que te escondas Al fin te encontraré El mundo siendo mundo No me podrá vencer Si caben cinco letras Muy grande no ha de ser Muy grande no ha de ser Un día te alcanzaré Un día te alcanzaré El mundo no es muy grande Y al fin te encontraré Y al fin te encontraré